La Biblioteca Pública Municipal, a través del proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos, el cual es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y el municipio de Guatapé, viene realizando una serie de talleres con las personas con capacidades diferentes de nuestro municipio, donde se trabaja con actividades como lecturas, dinámicas, manualidades, elementos de razonamiento lógico, entre otras. De esta manera, la Biblioteca busca que sus programas lleguen de una manera incluyente a toda la población guatapense. Bueno, primero hay que felicitar al municipio y al proyecto con la Biblioteca, porque le apostaron a una población que necesita una atención especial. Está asistiendo mucha gente, hay diferentes discapacidades o capacidades diferentes, y es muy bello poder unir niños, jóvenes, adultos, que tienen unas situaciones difíciles, que vienen a divertirse. Entonces, leemos, hacemos actividades para que ellos puedan desarrollar algunas capacidades mentales muy quietas, porque nadie se las motiva. Entonces, poder realizar eso es despertar un mundo que desde hace rato ellos tienen, pero que nadie propicia para que se desarrolle. Hoy, por ejemplo, trabajamos con rompecabezas. ¿Para qué les ayudan los rompecabezas? Es precisamente para que ellos tengan concentración, puedan comprender que hay unos espacios que se tienen que llenar desde lo que ellos van contemplando. No es solamente hacer un rompecabezas, son elementos que les sirven para la vida. Con ellos hay que jugar mucho, por eso hay que contarles cuentos, hay que moverlos, hay que motivarlos para que brinquen, para que golpeen la mano, para que corran. Y eso les da a ellos la seguridad que están integrados en una comunidad. La participación de las personas con capacidades diferentes de nuestro municipio ha sido muy positiva, quienes además se han mostrado muy a gusto con el taller, ya que se han dado cuenta de que pueden realizar actividades que manifestaban no ser capaz de hacerlas. La acogida del público que ha venido ha sido maravillosa. Primero porque vienen sin ningún prejuicio, vienen a recibir y están dispuestos a dar, entonces ellos todo lo que van encontrando para ellos es positivo. Ese es algo que hace que el taller se vuelva muy grato, porque cuando la gente tiene ya una idea de qué es lo que espera, muchas veces no hay sorpresa. Para ellos todo es sorpresa. Estos talleres que organiza la biblioteca me parecen supremamente importantes, muy variados, muy buena metodología. Y llega como a todas las discapacidades existentes en los asistentes. Ver que las personas que se dicen con discapacidad tienen muchas capacidades, por eso nosotros hemos denominado personas con capacidades especiales, porque realmente somos capaces de muchas cosas, que mucha gente cree que no tenemos esa capacidad, pero hoy la hemos demostrado de que sí somos capaces. A mí me ha llamado mucho la atención es que lo de mi hijo, que él en la casa es muy tímido y en cambio la primera vez que lo traje, él le preguntaba todo y él le contestaba. Inclusive le dijo que cuántos hermanos tenía y le mostró los cinco dedos, queriendo decir que con él eran al seis. Después de ello, nuestro señor, espero que mi hijo se le aclare mal habla y que salga bien. Me porté muy bien en el taller, gracias a Dios que siempre pude, el profesor muy bueno. Y no, estamos muy rindos con todos los capacitados aquí. Ahora sí, después todo viene más gente, muy bueno.